La problemática es la adolescencia y la adolescencia atraviesa un montón de estamentos que son el Estado, la familia, los profesionales. Entonces la idea es que el Estado empiece a tener una política única que la puedan desarrollar desde cualquier estructura del Estado y darle respuesta a la problemática de los adolescentes. ¿Cuáles son las principales problemáticas que enfrentan los adolescentes, en particular en Entre Ríos? Bueno, una de las, yo le puedo decir desde el punto de vista de la salud mental, nosotros tenemos, por supuesto, las adicciones. Es una de las problemáticas más importantes, donde el alcohol juega un rol muy fuerte. El embarazo no deseado o el embarazo juvenil es otra problemática. Las enfermedades de transmisión sexual es otra problemática. Después hay problemáticas sociales, el desempleo, el no hacer nada, eso también incita a que el adolescente se sienta como excluido, que no se vea con futuro y tome los caminos que recién estábamos conversando. Y, por supuesto, después la depresión, el suicidio, o sea que hay una cantidad de problemáticas a las cuales se salvan aquellos o no caen aquellos que han hecho una buena resiliencia desde chico y han podido defenderse. Pero los que están en situación vulnerable son los que sufren estas consecuencias. Respecto de las drogas, ¿hay alguna vulnerabilidad especial para algún tipo de drogas? ¿Y cómo se puede dar cuenta un padre de que su hijo está en una circunstancia adictiva? Bueno, es decir, uno, por supuesto que hay una serie de indicadores por los cuales uno empieza a ver que el chico, por lo menos está en una situación de riesgo. Aquellos que no tienen amigos, que están aislados, que no tienen perspectivas, que han cambiado su estado de ánimo, sus conductas, esto va indicando como un adolescente que no tiene una expectativa de vida, no tiene futuro, no realiza deporte, es decir, está todo el día sin ninguna posibilidad de desarrollo. Esto hace de que es una persona que está en situación de riesgo. Por supuesto que aquel que también sufre situaciones estresantes, ¿no? Separaciones, muertes familiares, abandonos, o sea, son una serie de circunstancias que favorecen a que uno adopte como solución una conducta adictiva. ¿Hay cada vez más chicos propensos a las drogas? Sí, en realidad sí, porque en realidad esto es un problema social, es decir, más sociológico a veces que desde el punto de vista de salud. Es decir, hoy en día en la sociedad uno vale por lo que tiene, no por lo que es, muchas veces. Y esto hace de que si uno no tiene el celular último modelo, si no tiene la zapatilla último modelo, si no tiene, pierde prestancia, pierde prestigio y pierde representatividad. Por supuesto que tratan de conseguirlo de cualquier modo. Esta situación los lleva a una insatisfacción o una frustración que si no están preparados a aceptarla, a veces puede llevar a que adopten una situación. ¿Cómo es? Fundamentalmente el alcohol es la puerta de entrada, ¿no? Y eso abre la puerta hacia otras drogas. ¿Cuáles son las que más se insertan en la juventud, en la adolescencia? ¿Qué drogas son las que se pueden conseguir más fácilmente y que ustedes pueden notar? Y normalmente estamos viendo lo que es legal, es decir, el alcohol y los psicofármacos son los que están en la punta del iceberg. En segundo lugar de las ilegales vemos marihuana y cocaína todavía, es decir, no vemos gran cantidad de otras sustancias como se ve en Buenos Aires, por ejemplo. Gracias. Le recomendamos especialmente a los padres que hagan esta planilla, ¿por qué? Porque es el control que debe tener el niño al ingreso. Cuando ingrese a primer grado el niño a primer año primaria ya debe tener completa su planilla de salud que es el examen médico odontológico y el control de inmunizaciones. Y mamá o papá que no tengan completas las vacunas, que aprovechen este lapso de vacaciones para poder ir, por ejemplo, acá en Paraná a todos los centros de salud o a la Cruz Roja Argentina que ahí le van a hacer completo el esquema de vacunas que tiene que tener para el ingreso a la escuela. ¿El control médico dónde se realiza y qué tipo de estudios específicos requiere? Es un control clínico que hace el médico pediatra, que se hace aquí en la clínica o se hace en los distintos centros asistenciales de toda la provincia. Y bueno, se le hace un control, un chequeo y después se le hace el control odontológico. El control es clínico porque si el médico detecta alguna, vea que puede existir alguna patología entonces hace la derivación inmediatamente al centro asistencial con más complejidad, ¿no es cierto? ¿Este control es gratuito o tiene algún costo? Es totalmente gratuito en las instituciones públicas. Desde ya que si una mamá lo lleva al pediatra del niño, bueno, eso ya es privado, lo deberá pagar, ¿no es cierto? ¿Se requieren audiometrías antes de escolarizar los niños? No requerimos audiometrías porque en este contacto que toma el médico clínico con el niño, en ese ojo clínico que le decimos, él detecta si el niño tiene que ser derivado a una audiometría o a un oftalmólogo o a un traumatólogo. O bueno, el médico ve y sabe a quién derivar, ¿no es cierto? Pero realmente este es un examen importante porque estamos hablando de la prevención de la salud. O sea, acá detectamos todas las posibles patologías que puedan ir dándose a través de los años. ¿En qué edades o en qué niveles escolares se debe hacer este control? En el ingreso a primer grado o primer año primaria, como se llama ahora, y en el egreso de la escuela primaria, que es en sexto grado o sexto año primaria, como se llama ahora. Gracias.